Así es Manuel, muy buenos días. Información en vivo desde los exteriores del hospital Sabogal, aquí en El Callao. Y como comentas, esto ocurrió ayer a las 4 de la tarde en Puente Piedra. El sereno, identificado como Gerles Saldívar Cieza, de 34 años, cumpliendo su labor de seguridad, intentó frustrar un robo a una casa de apuestas y si uno de los delincuentes al fugar le disparó en el rostro y en estos momentos se encuentra internado luchando por su vida con una bala alojada en su cervical. Manuel, y precisamente nos encontramos en estos momentos con Flor Muñoz. Ella es su cuñada, quien está aquí prestando también la atención debida a su caso. Y es que, como mencionaba, eso ocurrió ayer a las 4 de la tarde aproximadamente y hasta ahora, que son las 7 y 35 de la mañana, aún no ha sido operado el señor Gerles Saldívar. Muy buenos días, bienvenida exitosa. Coméntenos cuál es la situación. ¿Por qué aún no ha sido operado? ¿Por qué? Porque el doctor Otorrino no se encuentra. Entonces es una, este, es un, ¿cómo puedo decirles? Es algo ilógico que todavía desde las 4 y media que ha ocurrido esto, no haiga el doctor o no haiga un... Durante toda la madrugada no ha habido personal, no ha habido un especialista en ese caso. El especialista que está esperando, él no ha habido, no ha habido toda la noche, ¿no? ¿Quién les ha dado desinformación? Este, nos ha brindado la información mayormente un joven lo que es de, que trabaja lo que es en el área de salud, ¿no? Él nos ha informado y primero nos dijo que en 10 minutos iba a llegar, pero no ha llegado. Entonces cuando tanto nosotros hemos insistido, este, dijo, está en operación, está en otra operación. Y cuando ya insistimos, ¿no? Tanto, ¿por qué está demorando? Porque ya era a las 2 de la mañana y nada. Él dijo, no, tiene que esperarse hasta las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque no hay, no está el doctor, está en otras operaciones. Claro, entonces, en teoría, Manuel, en 20 minutos, 25 minutos aproximadamente, deberían tener mayores noticias de lo que está pasando. Pero ahora, o sea, cada minuto que pasa es crucial para la vida de este sereno. Claro, porque nosotros estamos conternados de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque, este, no hay la atención que él necesitaba. Porque de veras, este, él le pertenecía, derivaron a una clínica, pero, este, los encargados de la municipalidad de Puente Piedra indicaron que teníamos que trasladarlo lo que es a Calzabogal. ¿Por qué? Porque preguntaron a mi cuñado que cómo podíamos trasladarlo para su hermano, ¿no? Exacto. Señora Flor, Manuel, vamos a comentarle también, consultarle, ¿cuál es la posición en estos momentos, siendo casi las 8 de la mañana, la posición de la municipalidad de Puente Piedra? Ayer estuvieron dos funcionarios aquí, ¿verdad? En la noche. Sí, está, ellos estuvieron acá, ¿no? Este, en la noche, cuando prácticamente le internamos a mi cuñado, han pedido, nos han pedido pañales porque supuestamente, este, nos dijeron que íbamos a tener todo el apoyo, pero lo que pasa que, este, en ese momento no hemos contado con el apoyo, ¿no? ¿Qué les dijo la municipalidad? Este, el, el funcionario, lo que es de recursos, de talento, de recursos, este, humanos, nos dijo que es, nosotros hemos decidido venir a trasladarlo lo que es acá a Calzabogal y entonces, que veamos nosotros cómo lo podemos solucionar, ¿no? Eso le dijeron, ¿no? ¿Les han querido prestar ayuda? Sí, eso lo, prácticamente nos estaban dejando a un lado. ¿Y en ese momento hay algún funcionario de la municipalidad de Puente Piedra viendo la salud de su cuñado? No, lo que nos han brindado el apoyo es compañeros que están en el sindicato, la asistenta social ha estado peregne con nosotros, ¿no? Ella se acaba de ir, se acaba de ir porque tiene servicio y entonces, este, nos ha dicho que cualquier cosa nos va a brindar más tarde el apoyo porque los, los funcionarios, lo que es de la municipalidad, ya nos abandonaron, no están. No están, ¿no hay ninguno aquí? No, no hay ninguno, lo que están preocupados son sus compañeros, están llegando a preguntar la salud de mi cuñado. Claro, eso sí hemos podido observar aquí, Manuel, justo en los exteriores del ingreso de emergencias del hospital Sabogal en el Callao, justo en estos momentos hay tres efectivos, tres agentes del serenajo de Puente Piedra que están viniendo a ver por la salud de su compañero, que era conocido como el Cajacho, ¿verdad? Herler Saldívar Cieza, ellos tres son parte de sus compañeros que también pudieron haber sido víctimas de este tipo de eventos y están aquí, pero los funcionarios, ¿a qué hora se retiraron? Los funcionarios más o menos se han retirado, lo que es, este, dos, tres de la mañana más o menos se han retirado, pero toda, este, prácticamente cuando ya mi cuñado se ha internado adentro, un rato, este, el gerente de, de lo que es, este, gerente de salud, el señor Iván Saturno, él estaba adentro, ¿no? Y después salió y estaba sentado en la unidad de serenago, cual nos indigna a nosotros, en vez de estar de repente con nuestro dolor o preguntando al doctor o, este, viendo qué posibilidades pueden hacer para que lo operen más rápido, ¿no? Él los ha abandonado, los ha abandonado y, aparte, el señor indica que uno se comporta malcriado cuando uno reclama lo que es el derecho del serenago, ¿no? Y eso hay que hacer hincapié, Manuel, y llamar a las autoridades, tanto de la Municipalidad de Puente Piedra como también de Salud, para que puedan prestarle la atención oportuna y rápida, sobre todo a este sereno, y es que cada minuto que pasa es crucial para su vida y, más que todo, porque tiene una bala alojada en la cervical, Manuel. Es la información para exitosa en Lima en los 95.5, la voz que integra al Perú.